Tete Melodías Tete Melodías Os saluda cada día Con su Torre Mifasol Torre Mifasol Entre notas alocadas, piruetas y carcajadas Torre Mifasol Torre Mifasol Tete Melodías Tete Melodías Teo ¡Lieja! ¡Jujú! ¡Hola amigos! Soy Tete Melodías Y os voy a contar una de mis superaventuras Con todos vosotros ¡La ensalada del rock! Un buen día Me desperté temprano como siempre Al sonar Don Despertador ¿Eh? ¡Shh! 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 ¿Sí? ¿Diga? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Pepe Melodías! ¡El más famoso trovador de los niños de todo el mundo! ¿Cómo? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¡Yujú! ¿Dónde? ¡En Villamiga! ¡Allá voy! ¡Nam! 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 ¡Ey! ¡Me he olvidado de colorirme a mi guitarra multicolor! Venimos desde el campo cargados de energía Para hacer una rica ensalada colorada Lavados, pelados, cortados y mezclados ¡Oh! ¡Creo que me he perdido! ¡Con la orina estamos solos! ¡Ahí va! ¡Si es Pepe Melodías! ¡Voy a ayudarle! Parece que está solo y está perdido ¡Qué pajarillo más lindo! Seguro que tiene hambre, yo podría ayudarle ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Si quieres sígueme, por aquí ¿Eh? ¡Oh! ¡Te sigo! ¡Oh! ¡Una taberna! ¡Nam, nyam! ¡Qué hambre tengo! ¡Oh! 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 ¡ ¿Pero esto qué es? Si yo lo que quiero no es un gran pato en mermelada, sino un gran plato de ensalada. En ese caso tengo. Deme el pato. ¡Ey! ¡Que se nos escapa! ¡Vamos a por él! ¡Ey, pato! ¡Ey! ¡Se nos ha ido! Vaya con el pato. Se ha escapado, señor. Bueno, se habrá ido para la huerta. Usted querrá otra cosa, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Por favor, don taberdero! ¡Quiero un plato muy, muy grande! ¡Porque tengo mucha, mucha, mucha hambre! ¡No se apure, no se apure! Voy a acompañar a la cocina que me gusta a ver cómo lo prepara. ¿Qué tenemos por aquí? La chuga por aquí. Tomate por aquí. ¡Bien! Ya tenemos algo para la ensalada, pero me faltan muchas más cosas. Tendré que irme a la huerta a recoger las demás hortalizas. Nunca en su vida probará una ensalada tan rica como esta. Siéntese aquí, señor, que Godofredo el tabernero no tardará nada de nada. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero no tarde mucho, por favor, que tengo prisa. ¡Caray con Godofredo el tabernero! ¡Está más sordo que una tapia y no entiende nada de nada! ¡Voy a cantar una canción! ¡Y así puedo ensayar un poco para el cumpleaños que tengo esta tarde! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! ¡No es posible! ¿Qué es lo que veo? La lechuga y el tomate se mueven. ¡Y hasta parece que hablan! ¡No es posible! ¡No es posible!